¿Qué pasa? Hoy te traigo un análisis bastante exhaustivo. He puesto a prueba las maletas chinorri de las barras laterales de la moto, las maletas delanteras, las que van esas, tú sabes, las que van atrás de las barras. Las hemos puesto a prueba, las hemos puesto debajo de la ducha, las hemos puesto agua a presión y hemos visto cómo son las costuras, cómo son los anclajes, cómo son el velcro, etc. Te voy a mostrar a ver cómo son las maletas laterales de barra más baratas que hay en el mercado, que son de Aliexpress. Yo realmente me gusta hacer este vídeo porque la verdad es que me ha sorprendido. Me ha sorprendido gratamente el resultado. Aquí las tengo, estas maletas, son dos, la otra la tengo aquí pero la tengo secándose porque la he puesto a prueba, la he puesto debajo de la ducha y la tengo ahí secándose. Así que te voy a enseñar el acabado de las maletas estas laterales. En primer lugar, me costaron 17 euros, 17 con algo cada una. O sea, no encontré maletas más baratas que estas, ¿de acuerdo? Para mi sorpresa, estas maletas son como una bolsa estanca. No sé si conoces las bolsas estancas de Decathlon que están preparadas para que no le entre absolutamente nada, ¿verdad? Esto se dobla así para cerrar y con los anclajes exactamente una maleta estanca, ¿vale? ¿Qué pasa? Que le han puesto estos anclajes para que queden dos por un lado y dos por otro para que se quede muy bien atado a las barras de la moto. ¿De acuerdo? Es una maleta bastante grande, mira el tamaño de mi cabeza, que yo soy cabezón y mira el tamaño de la maleta y quiero mostrarte porque realmente es una maleta que a mí me ha sorprendido gratamente con el precio que son, ¿vale? Que la verdad que, te repito, es baratísimo. Empezamos por arriba, en primer lugar, el velcro. El velcro es bastante fuerte. Hay una cosa que no me gusta que es simplemente tiene el velcro por aquí, por en medio. No tiene velcro por los lados, ¿de acuerdo? Solo un poco por aquí. Si lo ves, ¿lo ves? Solo tiene de velcro esto, ¿de acuerdo? Pero esto está hecho para cerrarlo y doblarlo tanto para adelante como para atrás. Lo puedes doblar así y puedes presentarla así, ¿de acuerdo? Así que el velcro simplemente es para que no se abra. Una vez la tienes en la moto, en una barra lateral así, pues ya realmente te importa poco el velcro. Estos anclajes son anclajes de toda la vida y me parecieron bastante buenos. De hecho voy a tirar... O sea, no son chinorris chinorris. Los he visto bastante peor y estos son de calidad media. Que es más que suficiente para una mochila de este tipo, ¿de acuerdo? Te vienen pijadas que yo particularmente no lo voy a utilizar, que es por si tú lo quieres llevártelo de bolso, ¿de acuerdo? Si la quieres quitar de la maleta y la quieres llevártela de bolso. Y esto simplemente pues tiene esto, ¿no? Lo quitas de un lado, lo quitas de otro y quitas la cincha, ¿de acuerdo? Y ya se queda la maleta. La parte de atrás. La parte de atrás tiene como una especie de acolchado, un acolchado que está cosido. Y la verdad es que el cosido es bastante normalito, no tiene nada del otro mundo. ¿Qué pasa? Yo entiendo que este cosido, aunque no tenga esta parte acolchada, a la barra realmente lo único que haría es rayar un poco. No es una parte, esto es un acolchado un poco más duro que el resto, simplemente para que la mochila aguante la rigidez dentro cuando lo tienes en las barras, ¿no? La verdad es que las costuras, como te estoy diciendo, las costuras las veo bastante bien. Este aquí puede aguantar bastante, ¿no? Estas mochilas son de 6 a 8 litros. Y otra cosa que me llamó la atención y la verdad es que mucho es el material. El material realmente es de plástico durillo, es de un plástico bastante duro que se ve que aguanta muchísimo el agua, ¿no? Y la verdad es que me empecé a fijar, empecé a buscarle el detalle, empecé a buscarle el fallo en los cosidos. Y no son, aquí no hay costuras, estas partes son pegadas, ¿de acuerdo? Y me imagino que tendrán su desgaste y más para el precio, ¿no? Estamos hablando de que esto va a aguantar 8 kilos y va a aguantar 8 kilos con muchísima fricción, con muchísimos rebotes, ya que vamos en moto y podemos hacer off-road, podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Ya les diré realmente. Estas maletas están hechas no para cargarlas demasiado, yo creo que con 5 kilos van más que suficiente. Es para almacenamiento extra. Bueno, los viajes, todos los que tenemos maletas detrás, esto es para contrapesar un poco el peso que llevamos atrás, para no llevar todo el peso atrás y la verdad es que quedan guapas, estéticamente quedan muy guapas, ¿no? También tienen esta pequeña asa, ¿vale? Para cogerla. Y la verdad es que, repito, el acabado está bastante bien. Lo hemos puesto a prueba si realmente lo que nos importa, si realmente se mojan por dentro, porque eso es importantísimo. Nosotros tenemos la maleta 24 horas ahí, las maletas no vamos a estar quitándolas y poniéndolas cada vez que pasamos por un charco o que nos llueve, lógicamente no nos interesa una maleta que tengamos que ir quitando. Así que la he puesto a prueba. La primera prueba la he metido en la ducha y he simulado que pisamos un charco. Tú imagínate que vas en la moto y vas a 50, 60 por hora, hay un charco bastante abundante, pisas con la rueda delantera, salpica el agua y le llega todo el agua a la parte de abajo. Pues he simulado la primera mojada que puede, o la mojada más simple que puede recibir esta maleta, ¿no? Pues he cogido una taza, la he mojado por debajo y he visto el resultado. En primer lugar, metí unos vaqueros dentro, que los vaqueros saben que cuando se mojan cambia mucho de color y se ve. Y como puedes ver en la imagen, los vaqueros salieron totalmente intactos, totalmente secos, ¿vale? Así que esa primera prueba que le he hecho de la jarra por debajo, pues la verdad es que ha salido satisfactoriamente. La verdad es que no le cayó ni una gauta. Segunda prueba. La segunda prueba he simulado una lluvia normal. Imagínate que vamos en la moto, lógicamente no queremos parar, nos empieza a llover y sabemos que tenemos estas mochilas laterales. Pues he simulado simplemente con la ducha y le he dado por encima un poco, muy rápido, una lluvia normal y corriente, ¿vale? Pues para mi sorpresa, y yo creía que iba a llegar un poquillo, pues para mi sorpresa, otra vez los vaqueros llegaron intactos y salieron intactos y totalmente secos de la segunda prueba que les he hecho. Por lo tanto, a mí personalmente, me llena de orgullo y satisfacción como rey. La tercera prueba y la más dura, la verdad es que no creo que en la moto vayamos a recibir una lluvia de esa intensidad. Como tú sabes, las duchas tienen una presión, una presión bastante grande y es muy raro que alguien esté con esa presión a la maleta directa, ¿de acuerdo? Sin embargo, me ha gustado ponerla a prueba a ese nivel. He puesto otra vez los vaqueros dentro. He cogido la ducha y le he dado bien fuerte por todos lados simulando una tormenta tropical. Repito, no creo que una tormenta tropical vaya a darle con esa presión. En primer lugar, le di por todos lados y una tormenta tropical es exclusivamente, perdón, vertical. Si es vertical, acuérdate que esto se dobla y la verdad es que por aquí no va a entrar, ¿de acuerdo? La dirección del agua va a ir hacia abajo. Es muy importante saber si se moja o no se moja porque nos va a dar la seguridad de todo lo que está en su interior. Aún así, yo no te recomiendo poner dentro algo que te importe si se moja. Yo, por ejemplo, puedo poner herramientas, puedo poner la chaqueta de lluvia, algo lógicamente que esto no va a tener ningún candado, ninguna llave, lógicamente que nos vaya a importar poco si se mancha o se moja, ¿de acuerdo? Pero hace muy bien el apaño. Incluso van a poner botellas de agua, lo que sea, ¿de acuerdo? Eso a cada cual. Yo personalmente voy a poner cosas que no pesen, cosas que no valgan dinero y así me quito peso en la parte de atrás. Repito, la tercera prueba. He quitado los vaqueros y ha salido satisfactoriamente. Curiosamente, yo estaba convencido que se iba a mojar algo. De hecho, como puedes ver en la imagen, le di bien con la ducha en todas direcciones y la maleta hace su función 100%. La maleta le saqué los vaqueros del interior y los vaqueros salieron exactamente como entraron. O sea, totalmente secos. Me ha sorprendido, me ha sorprendido muchísimo el resultado, el acabado de esta maleta. Me ha sorprendido muchísimo el material. Lógicamente, el material no vamos a hacer y no vamos a pretender que sea un material 100% estupendo y buenísimo y contra temperaturas, no. Estamos hablando de una maletita de 17 euros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo creo que está bastante bien. Los acabados están bien, los pegues están bien, los acolchados están bastante bien. La veo bastante dura. De hecho, habrás visto también que yo hice pruebas y tiré. Un poco también, no quiero romperla, ¿no? Pero para demostrarte que tiene los anclajes bastante fuertes. Y el material es lo que a mí, lo único que a mí, aparte de que me ha encantado, me parece muy duro. Es un material, no es plástico blando, es plástico durillo. Pero es lo único que yo tengo un poco de inquietud. Porque ya veremos dentro de un tiempo cómo se comporta cuando le da el sol. Tú sabes que el sol se come todos los materiales y el sol desgasta el plástico. Y el sol va desgastando y va cambiando de color todos estos materiales, ¿no? Ya te enseñaré cómo funcionarán las maletas después de un viaje, después de darle el agua, después de darle el sol. Después de darle mucha caña. La verdad es que me pareció importante y me pareció poner a prueba estas maletas Chinorri por si te las estás pensando en comprar. Y por último, una cuestión estética que a mí personalmente me preocupaba un poco. Y era que pone aquí el tema Chinorri total, ¿no? Motodrive Pack, o sea, más Chinorri no puede ser. ¿Qué pasa? Si pones un poquito de imaginación, como he hecho yo, he comprado un parche. Por ejemplo, la bandera noruega, que saben que Noruega es un hito de los moteros. Un hito que todos los moteros queremos llegar. Como por ejemplo, Cabo Norte o Nord Cup. Y la bandera sueca o la bandera noruega a mí personalmente me produce una satisfacción especial. Porque forma parte de mi historia como motero. Porque gracias a un amigo sueco que tengo, que después fuimos e hicimos un viaje a Noruega. Hola David y hola Víctor. A mí me cambió la vida. Por lo tanto, yo quería tener un detalle con ellos. Quería poner la bandera sueca o la bandera noruega. Sobre todo la noruega porque fue un viaje que a mí me cambió la vida. Lo hice con ellos, repito. Y curiosamente encontré un parche para poner y para tapar esta marca Chinorris. Y así, cuando se vea la maleta, se ve lógicamente la bandera que uno quiera. Es una cuestión estética que lógicamente también nos importa. Que me pareció importante destacar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.